Todavía no estoy acostumbrado a despertar solo en un casa tranquilo. Mi mamá fue la que me enseñó a cocinar. Ella siempre dijo que sería una cosa muy útil a saber. Me odio a comer solo, pero últimamente me he acostumbrado. Mi mamá me dijo que los hombres que se despiertan antes del almacén son los más exitosos. Yo pienso a ella mucho. Mi familia fue detenido por la migra el año pasado. Mi mamá siempre me decía que nunca fume. Me dijo que eso es solo para ellos que no tienen razón para vivir. Ahora yo estoy estudiando tan duro con toda mi capacidad para ayudar con el caso de inmigración de mi familia. La gente dice que soy uno de los bebés ancla. Y que mis padres son inmigrantes malvados. Usándome para venir a los Estados Unidos ilegalmente y hacerse ricos. Pero eso es una mentira. Ellos solo querían que yo tuviera una vida mejor. Pero no soy tonto. Yo sé que casi no hay oportunidad de ganar en esta pelea tribunal. Entonces yo decidí a estudiar la espada. No fue fácil al principio. Pero nada que valga la pena es. Eso es un ped Shopenses. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 1000, Ahora ha llegado el momento de mi duelo predestinado. La última vez que encontré la migra, las cosas no fueron tan bien. Sin embargo, creo que las cosas serán diferentes esta vez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.